¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan este caso de los vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros, muy importante, tanto a mi canal como al de Belling, que encontréis en la descripción, chicos, recordad que en más o menos un mes, a principios de febrero, ya sale el nuevo libro de Evelyn, que, bueno chicos, será verdad que está bastante bien, aparezco yo, aparezco mucho yo, así que por eso chicos, está bastante bien, pero bueno, también chicos, hoy vamos a jugar a juegos de Evelyn, a juegos de de Lina dentro de Roblox, por cierto chicos, muy importante, no olvidéis dejar like, suscribiros, esto es lo más importante de todos, y recordad que uno de los juegos que están más piolas, más guays de todos, es Linaticus Ovi, ¿vale chicos? Es un juego de los creadores de, bueno, de, 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 bueno chicos, es un juegazo, probadlo porque está muy guay, pero vamos a, vamos a ir a juegos, y creo que el primero que sale, de hecho, es ese, o muy parecido a ese, pero chicos, cuando busquéis que esto me llamó la atención una cosa, ¿vale? Uno es el escapa de Lina, que dije, wow, y otro escapa de Lina.exe, ¿vale? Es decir, quiero ver cómo es el juego, sinceramente, no tengo absolutamente ni idea de cómo va a ser esto chicos, creo que por eso mola más, y pone, Lina, este Ovi es para ti, eh, juegalo y mándame un vídeo, ok chicos, 25.000 vistas tiene este juego, no sé cómo va a ser este Ovi, chicos, es un Ovi que no tengo ni idea, es la primera vez que voy a entrar, y quiero ver cómo es, escapa de Lina.exe, para Lina, un Ovi, ok, vamos a ver cómo es, quiero destacar una cosa, y es que no sé si es que no hay servidores, o que está pasando, pero llevo como 3, 4 minutos aquí chicos, y literalmente, no sé si voy a poder escapar de Lina.exe o no, porque ni siquiera me está dejando entrar, ¿sabes? Ok chicos, me dejó entrar a uno por fin, Lina fue secuestrada, fue secuestrada, secuestrada, ayúdame a rescatarla, ok, eh, tengo que se supone, no sé, se supone que fue secuestrada por Lina.exe, o por qué onda, pero la verdad es que está como, tiene su onda chicos, la verdad es que tiene su onda, tiene, tiene, bueno chicos, tiene un montón de tiempo, es decir, al menos las miniaturas que utilizan es de hace un montón de tiempo, y está la abuela Rita escapando de un tiburón, y literalmente hay un tiburón comiéndose a la abuela Rita, ¿sabes? Es decir, dentro de lo que cabe, está bastante bien chicos, perdonad, por la voz a veces, pero la tengo, la tengo bastante hecha por, a ver, la verdad es que tampoco es que sea, eh, una gran locura, pero la verdad chicos, es que cuando hacéis cosas de este, de este estilo chicos, nosotros las jugamos y probamos, y soy, soy amiga de Bebelinita, ven y sigáis chicos, que tierno, que tierno, ok, es muy tierno esto chicos, es muy tierno esto, ok, esto está, jodeme, jodeme chavales, jodeme chavales, este está re invisible, ok, este estamos a gusto, yo y Meli aquí encerrado, y pone, no, parece que nos cerraros a ellos también, ok, vale chicos, tenemos que, tenemos que venirnos por aquí, la verdad es que nos gusta que nos hagáis cosas de estas, y siempre, si nos hacéis, sobre todo en Twitter o en Instagram, chicos, decídnoslo, me estaba, me estaba muriendo, pero por el momento chicos, estoy bien, ok, me acaba de pasar el punto sin haber hecho nada, ok, 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 mejor, ¿vale? si es como dentro de lo que cabe, mejor, se puede hacer trampas por aquí, jodeme, chicos, se podría hacer trampas, se podría hacer trampas, eh, vamos en YouTube, Lina pronto se salvará, jodeme chicos, está la placa de los 100.000, está bien hecho, está guay, está guay, la verdad, esto quién es, este es otro malo chicos, este es otro malo, este es otro malo, aparte de Lina.exe se ve que hay otro malo que se llama Gerromateo, jodeme, jodeme, ah, chicos, chicos, este es un pibe, jodeme, era un pibe que estaba jugando chicos, pensaba que era alguien malo, ok, no, no, era un pibe que estaba jugando cualquiera, igual que yo, ¿sabes? y me mató, chicos, para, 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 ¿cómo que me ha matado? es decir, no, no puede ser, no, es decir, ah, iba a decir, jodeme que aparezco al principio, no me lo iba a creer, ok, la verdad es que no está mal, no está mal chicos, no está nada mal, no, pero cuando digo nada mal, es nada, nada mal, está mucho mejor de lo que me esperaba, sinceramente, ok, chicos, este Ovi tuvo 220.000 vistas, seguramente lo dejé aquí abajo en la descripción, 220.000 vistas, no está, pero para nada mal, la verdad, sinceramente, ok, perfecto, 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 vale, tengo que ir por aquí, no sé cuántos niveles va a tener esto, os lo digo sinceramente porque no sé cuántos niveles va a tener, ni si vamos a ver al final a Lina.exe porque hemos visto a todos menos a Lina.exe, ok, me convertí chica, salta por acá, ay chicos, hay una mini Evelyn, hay una mini Evelyn que se ve que se tomó una poción como dice en el País de las Maravillas, creo que ya acaba chicos, de hecho creo que ya acaba, ok, tengo que elegir una plataforma, perfecto, ok, ¿qué más plataforma tengo que elegir? creo que esta, creo que esta, creo que esta, perfecto, y ya está chicos, le hemos salvado a Lina.exe creo, ¿qué pone? ¿qué pone? por fin, por fin logré estar como antes y el team anormal igual, ok, chicos, 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 hay que decir que está bueno, hay que decir que está bueno, vamos a seguir probando Obis de Evelyn, pero hay que decir que al menos este está bastante bueno, es decir, pensaba que podía ser un pelín peor, pero a mí me ha gustado, ok, chicos, entré a otro escape de Lina, lo que pasa es que en este escape, ay, está ahí Evelyn, está ahí, está ahí, os juro, lo habéis visto, está ahí, está ahí, está ahí, no se ve del todo bien chicos, pero está ahí, se supone que este es otro escape, en el cual, no sé lo que es lo que tenemos que hacer, sinceramente, es decir, no sé si tenemos que llegar a Evelyn, si Evelyn nos hace caca, no tengo ni nada más de emotividad, es jodido chicos, creo que, no sé si hay checkpoints o no, pero hay que decir que es complicado, es bastante más complicado, si hay checkpoints, es bastante más complicado de lo que yo me esperaba, no está, no está, chicos, hay toboganes, jodeme, jodeme, hay toboganes y todo, está bueno, está, está bueno chicos, está bueno, la verdad es que tenéis un huevo de imaginación, tenéis un huevo de imaginación haciendo esta clase de cosas, mola muchísimo, pero también es verdad que soy bastante, bastante haciendo los Obis, eh chicos, ok, vale, 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 voy por aquí, voy por aquí, no es difícil, creo, ok, ah, chicos, jodeme, ya me lo pasé, no, pero parad, 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 chicos, creo que son dos Obis en uno, es decir, que primero tengo que ir para allá y luego para aquí, como que hay dos especies de niveles, chicos, que raro, para, para, me voy a matar, me voy a matar, a ver si vuelvo al principio, si no, pondré otra vez el juego, pero son una especie como de dos Obis, o al menos eso es lo que parece, como que son dos Obis, realmente, como que de dos, de, de, como que hicieron dos caminos, ok, chicos, no, 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 no me deja, no me deja reiniciar el personaje, se ha quedado ahí muerto, con las manos para arriba, y es como, ok, esto no es lo que me esperaba, en serio, pero se ha quedado de una forma muy rara. Chicos, tengo que deciros una cosa, entra a Obis que están mejores, a Obis que están peores, a Obis que son un poco más guays, a Obis que son un poco menos guays, pero esto, chicos, es muy raro, literalmente, es muy raro, tiene imágenes como muy raras, tiene imágenes de Evelyn, es del 2019, pero tiene imágenes de Evelyn, que creo que esta es la imagen que Evelyn utilizaba cuando tenía como 200.000 suscriptores, o me suena de que ella me lo ha dicho, ¿confirmamos? Sí. Ok, chicos, confirmamos, ok, hay un montón, hay un montón de cosas que no tengo ni idea de, ni la más remotidad de cómo son, estamos probando un montón de Obis, pero literalmente un montón, hay que decir que algunos son más fáciles, otros más difíciles, otros más currados, otros menos currados, pero la verdad es que hay un montón, chicos, para, para, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Gente, ¿cómo hago esto? Literalmente, para, 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 ¿cómo salto? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? El Obis no es tan grande, pero claro, me he quedado atascado aquí, ah, gente, gente, tienen doble salto y a mí no me deja, jodeme, ¿Por qué? ¿Por qué a mí no? Gente, 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 ¿por qué? ¿Por qué a mí no me deja? Es decir, voy a utilizar esto, esto, con esto vuelo, ¿por qué a mí no me deja? ¿Me están saltando encima de la cabeza? Gente, me están saltando, no, 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 no me están saltando encima de la cabeza, no me deja, no me deja, Esto no me está dejando, ok, compañeros, 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 todos a una, saltad, venid, 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 que yo, que yo necesito saltar, esto se llama cooperación, jodeme, 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 no me dejan, Chicos, necesito cooperación, necesito cooperación, ok, que alguien se quede ahí, Dale, salta en la cabeza, no me dejan, chicos, no, tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste, Ahí está, vamos, 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 hemos tardado un montón, chicos, esa persona que veis hablando, realmente es Evelyn que no tiene voz, aunque no aparezca, soy yo, ok, este no es, Este tampoco, pues por descarte es este, ok, vale, chicos, siempre por descarte, este no es, es este, es el rojo, es el rojo, es el rojo, ok, el azul, ahora el azul, yo confío en el azul, no, el rojo otra vez, el rojo otra vez, chicos, ok, vale, perfecto, después del rojo viene el azul, el azul, el azul, el azul, el azul, yo sabía, chicos, yo sabía que tenía que ser el azul sí o sí, la verdad es que hay que decir una cosa, están muy bien hechos, literalmente os daría un premio a prácticamente todos porque lo hacéis bastante, bastante guay, sinceramente os lo digo, ok, creo, creo que terminamos, creo que terminamos, se oye, no, jodeme, 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 ok, perfecto, 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 ok, you are awesome, sí, chicos, soy awesome, ok, me puedo poner esta carita, sí, chicos, me puedo poner cualquier carita porque hemos terminado otro Ovi de Evelyn. Pero bueno, chicos, después de terminar estos Ovi, sí hay que decir que DescapaDeLina.exe estuvo bastante bueno, os digo que hasta aquí vamos a llegar, que es muy importante, chicos, antes que nada, no olvidéis dejar muchos, muchísimos likes que os suscribís tanto a mi canal como al canal de Evelyn, muy importante, que os traéis en la descripción y también, chicos, muy, pero que es muy importante, recordad que ya está Lina World disponible tanto para iOS como para Android y que el tercer libro de Evelyn, que todavía no se puede decir cómo se va a llamar, ¿no? No, todavía no. Todavía no, chicos, pero que va a estar disponible a partir de los primeros días de febrero, chicos, así que ya lo sabéis, va a estar disponible en Argentina y por ahora ampliaremos países en cuanto lo sepamos, chicos, pero lo dicho, chicos, estará disponible en febrero, pero ahora ya está disponible completamente gratis y ahora sí, chicos, que nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta pronto.